Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a Javier, gracias a David, gracias a Techi y a todos los que vienen organizando esta maratón. ¿No estaría alguno que vino desde la del pergamino tan creador que en esta no? No, vos sí, los organizadores. Pero estaría bueno que alguno que lo vas escuchando a ver si estamos siendo lo coherente que es. Pero yo creo que recién nosotros vamos a hablar de la importancia que tiene este tipo de jornadas dentro de un par de meses. Porque lo que estamos haciendo ahora, que parece una maratón de juntarnos todos los que tenemos que ver con esto, tiene un grado de significación muy grande cuando los resultados se ponen a la vista dentro de eso. A nosotros con el trigo nos pasó algo muy particular. Nosotros somos muy hinchas, en el buen sentido, dentro del ministerio, respecto a la importancia que tiene que tener la rotación de cultivos en la provincia de Buenos Aires. Yo lo voy a ver acá, de nuevo, que sabe algo de lo que es rotación de cultivos y aprecio. Y la verdad que esto creo que lo hemos hablado de 700.000 veces, ¿no? En momentos en que nadie, la verdad que apostaba a tener una rotación de gramíneas como se debe, producto de mil circunstancias. A partir de lo que pasó el año pasado, y cuando realmente nosotros, el gobierno nacional, otra vez el presidente Macri, son uno de las extensiones y los roes, es obvio que la reacción del productor fue importante. El empezar a hacer trigo de una manera diferente, también ayudó mucho lo que era el costo de la fertilización con la griega, que era bastante potable. Y los resultados están a la vista. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos tres regiones importantes, ustedes lo saben mejor que yo todavía, para producir trigo. Y nosotros batimos récord este año, justamente en el lugar donde no debíamos haber batido récord. El sudeste y sudoeste no, por razones agroclimatológicas, no tuvo ese potencial y esa explosión que pudo tener. Y el centro oeste nos salvó. Hace poco en una revista La Tecla yo aparecía con las tablas de poesía, que me agarraron todas las siete plagas de Egipto. En la provincia de Buenos Aires tuvimos todo. Granizo, sequía, inundación, anegamiento, boladura de techos, incendios, todo el punto. Y así todo nos fue bien. Y eso es muy importante de hablarlo. Nosotros tuvimos un 23% de aumento de superficie de trigo en la provincia de Buenos Aires, un 52% de más de fertilización en esa trigo, y un promedio de 32 o 37% de aumento de los rindos. Entonces, cuando uno mira eso, y es en base a un gran trabajo que hicieron, obviamente, los productores, en el cual yo aprovecho de verdad esta oportunidad para volver a agradecer a toda la cadena de trigo por el esfuerzo que hizo y que sigue haciendo, porque sin ustedes, nosotros, esto no va. Así que yo agradezco realmente a todos los que ponen bien, los productores, las asociaciones, las entidades, las empresas, todo el mundo que esté pensando en cada vez producir mejor en la provincia de Buenos Aires y en el país. Lo que dijimos nosotros es, en base a esos resultados, ¿qué pasa si empezamos a trabajar con un par de meses con el de anticipación? Y a partir de ahí es lo que creamos. Un día, yo me acuerdo que lo vi a TCHK, y esto lo diríamos en una charla del Ministerio, entre mate y mate, y dijimos, ¿por qué no empezamos con tiempo? Y lo pudimos hacer, lo hablamos con Javier, lo hablamos con David, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que todos los de la cadena estemos juntos. Criaderos, semilleros, bancos, productores, empresarios, asociaciones, entidades, el INTA, todos juntos para decir, a ver, ¿cómo podemos sostener esto? Porque lo que nos pasó, y a ustedes les pasó, obviamente, con los productores también, que nosotros no teníamos historia en realidad. O sea, el año pasado empezamos a construir una historia diferente. Después de un montón de años de tener una historia de marginalización, relegados, que hacíamos un trigo bueno al que podía, y cuando lo querías vender no lo podías vender, no lo podías vender como querías, o fertilizabas bingos, tenías plata, y cuando lo querías ir al córno no podías. Ahora tenemos la posibilidad de hacer algo distinto. Nuestro objetivo es hacer algo sustentable. Y todo lo que nosotros hacemos en el Ministerio, a través de todo lo que son las producciones, tiene que ver con la sustentabilidad, con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el cambio climático, y el pensar en la rotación real, en trigo en este caso, y el maíz obviamente después, nosotros tenemos la obligación de aumentar los cereales en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno ve el impacto de lo que hizo la provincia de Buenos Aires para el país, nosotros exportamos el 68% del trigo de la Argentina en esta campaña. Y cuando uno miran los números es eso. Llevo 68% porque fue exacto. Mi amigo, el ministro Gulleri dice 70% mejor. Pero con 68% me conformo, y con 60% me conformo también. Entonces quiere decir que podemos hacer las cosas bien. Y nosotros, si Dios quiere, en esta campaña, agroclimatológicamente, estaríamos un poquito mejor, y no deberíamos tener tantos problemas con lo que tuvimos en el exterior. Entonces, si coordinamos todos estos actores, como estuvimos diciendo recién, nos debería ir muy bien. Entonces este año podríamos volver a aumentar también la superficie de trigo en forma estable. A mí el número del 20% siempre me conforma, no necesito el 30% ni nada. Porque nosotros tenemos un montón de hectáreas de proyección todavía para aumentar. Y va a llegar un momento que no va a haber más para aumentar. Y tenemos que ser sostenibles en la calidad. Cuando uno habla con la molinería hoy, los molinos, yo he hablado con muchos molineros, tienen una calidad de trigo que he llegado a escuchar el comentario que nunca en la vida tuvieron. Y lo que tenemos que lograr es eso. Es que haya un equilibrio entre cantidad y calidad y qué es lo que nosotros podemos aportar de la provincia de Buenos Aires para el país con eso. Miren, yo estuve, estos días estuve de gira en algunos lugares, vengo de Panamá, yo he seguido de Holanda. Pero yo paso de Holanda a Necochea y a Mar de Plata y en otros lugares de un minuto al otro. Y lo importante es ver las oportunidades que tenemos nosotros para la producción de alimentos. Hay oportunidades muy interesantes para exportar, para comerciar trigo pan con México. Hay oportunidades interesantes con aumentar lo que es el trigo candial para Italia. Tenemos que mejorar un montón, tenemos que ver el tema de los tratamientos de los residuos, o sea, agroquímicos, hay un montón de cosas que hay que mejorar ahí. No es que hacemos mejor pan y los mexicanos nos van a comprar o hacemos trigo grandial buenísimo, o sea, los italianos nos van a comprar trigo pastel. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que mejorar todos y ahí las oportunidades de mercado están. ¿Eh?